Las autoridades de las zonas afectadas por las inundaciones en Alemania han asegurado que la crisis continúa y que las labores de reconstrucción podrían durar meses, incluso años. A la luz de este panorama tan difícil, la pregunta que muchos están haciendo es cuál podría ser el impacto de esas inundaciones sobre la carrera para suceder a la canciller Angela Merkel. Después de todo, hay elecciones federales aquí en Alemania previstas para septiembre. Por un lado está Amin Nashot, el candidato conservador, el candidato con mayor probabilidad para sucederla, quien es el líder de una de las regiones más afectadas por las inundaciones, pero quien ha sido fuertemente criticado luego de que se le viera riéndose en una visita al lugar del desastre. Por otro lado están los verdes que podrían ganar en popularidad si aprovechan su tema principal, la protección climática, un tema que a la luz de los hechos recientes ha ganado considerablemente en importancia aquí en Alemania.